¡Espado! ¿Eh? Estas canciones, miramos esos coños, se las saben todos. Y esta, mira, mira, esta. Para ser conductor de primera, para ser vera, para ser conductor... Bien, bien, muy encantado. Muy bien, me encanta a mí la grabación. Sí. De siempre. Y ahora, haciendo las cosas que hacía, pues me recordaba de los tiempos míos, de cuando era joven. Muy bien. Estupendamente. Ya has pasado muy bien. Muy bien, muchas gracias. Fenomenal. Fenomenal, me ha encantado, me ha encantado. Sí, 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 está muy bien. ¿Conocías a Manolo Arroyo ya? Sí, le conocía, le conocía y me ha encantado. ¿Y tú? También, me ha gustado mucho. Sí, sí. ¿Me ha gustado? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Un espectáculo muy bonito. ¿Sí? ¿Conocías a Manolo Arroyo? Sí, lo conocía de la tele. Ah, muy bien. ¿Y qué te ha parecido? Muy bien, muy gracioso. ¿Sí? Sí. Bueno, me alegro. Gracias. Muy bien, ha sido muy gracioso, sí. ¿Sí? Sí. Sí, muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues él. Estupendamente, se mantiene como cuando estuvo en el Arenal, hace tres años, que le llevé yo, yo llevaba el Teatro Arenal. Muy bien. Así que está... ¿Lo ha pasado bien, no? Se mantiene en forma total. Estupendamente, me cuece hasta el ojo de tanto llorar, vamos, de llorar, de risa. De risa, muy bien. Muy bien, muy bien, no lo hemos pasado. Muy bien. Pues muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. Pasado un ratillo, muy bueno. Para eso han venido, ¿no? Para eso hemos venido. Muy bien, muy bien, sí. ¿Sí? ¿Les ha gustado? Sí, muy bien. Es un fenómeno, Manolo Arroyo. ¿Cómo está Manolo Arroyo? Muy bien, estupendamente. ¿Has pasado yo? Sí. Pues muchas gracias.